Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangra El corazón Que me hará justicia La nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? No es eso Y que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa Acarandosa A veces negra Ay mamita querida Me voy de tu vida Y tú sigues bailando Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces negra A veces rosa A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Ya 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 Gracias.